Hola a todas, bienvenidas, hoy les tengo otro video de manualidades, dos ideas para decorar tu cuarto, lo que tu quieras decorar son como para un florero y un adornito y la verdad si me gustaron los dos, se me hicieron bien bonitos y bien sencillos de hacer y los puedes comprar pero igual te van a salir un poquito más caros que si los haces pues te ahorras un poquito más y así los puedes hacer a tu gusto como tu quieras, eso es lo que me gusta a mi porque los puedo hacer con colores, texturas y todo lo que yo quiero ponerles como que le das tu toquecito especial y pues nada quédense a ver el video, espero y les guste mucho y like si les gusta este tipo de videos para yo saber que les gusta y seguir haciéndolos y pues quédense y nos vemos en el próximo, hasta luego bueno muchachas estos son los materiales que voy a usar el día de hoy, piedritas, una base o frasco, pintura acrílica, un listón, mi brocha y un plato desechable primero que nada voy a vaciar todas las piedritas que creo que voy a necesitar en mi platito y las voy a pintar con mi brocha ahí yo las pinté de esta manera porque sentí que iba a batallar menos si las pintaba así si necesitaron dos pasadas ya que se seca la primera le puedes dar las segundas y ahora voy a usar mi listón y voy a hacer un moñito en la parte de arriba de mi frasquito yo creo que ustedes ya saben como hacer moños quiero cortarle las puntitas como en una forma de V para que se vea bonito del otro lado igual y así quedó y ya nada más me toca ponerle las piedritas por dentro ya que estén secas y listo la verdad se ve bien bonito le da un toque diferente de color y ya nada más me toca ponerle las piedritas por dentro ya que se vea 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 que se Para este otro florero los materiales que voy a usar es flores del color que tú quieras Una base y si quieres ponerle listón, pinturas en aerosol de tus gustos Y lo principal una camisa o tela de encaje Yo tengo esta, es como medio de víbora, no es como florecitas de encaje Pero yo creo que si lo haces con una tela que tenga como florecita se va a ver mucho más bonita Lo principal es meter bien el frasco en tu tela, enrollarlo Que quede bien estirado, yo le doy vueltas para que se estire muy bien y que no se me safe Pero antes voy a meter mi mano en una bolsa, si tú tienes un guante está perfecto Y ahora lo voy a pintar, primeramente voy a usar el color negro, le voy a dar dos capas Esta es la primera Si quieres pintarlo afuera o cubrir la parte donde vas a estar trabajando con papel periódico Esta fue la primer capa, voy a esperar que seque por unos segunditos y luego lo voy a sacar cuidadosamente Como pueden ver no quedó tan marcado como yo había querido Pero como fue la primer capa, ahora por eso le voy a dar otra capa igual de negro Para que quede mucho más pintado y así es como quedó ya la segunda capa Se ve como si fueran manchitas Ahora voy a usar otra capa igual de negro Ahora voy a usar otra vez pero le voy a dar la última capa con una cobertura color plata Y esto le va a dar totalmente la diferencia, se va a ver súper bonito de esta forma Y así es como quedó La verdad me gustó, parece como que es de víbora, no sé, tiene como una textura súper padre Y así es ya con mis florecitas, se ve súper bonito, muy elegante Me gustó para acompañarlo con este collar Y así es ya conmigo